Hola, independientemente del resultado de esta posición por la derrota, individualmente cómo se van. Muchos jugadores hoy levantan la mano, porque hoy esta selección dejó muy buen sabor de boca a la interna y a la externa. En lo personal, yo individualmente estaba muy feliz desde el llamado. No me lo creía, pero ahorita que me tocó jugar, sí me sentí bien, me sentí que me faltó un poquito de ser un poquito más ofensivo, pero estaba precavido. ¿Lervioso por el debut? ¿Contento? ¿Feliz? Te vemos felizote, hermano. Estaba más feliz que mí. Estoy todavía, pero sí, el resultado fue. Oye, Guame, ¿cómo no perder esa emoción? Porque tenemos tu sonrisa, esta felicidad. ¿Cómo hacer que no se pierda? Porque parece que en México el futbolista, no tiene el deseo, y lo hemos hablado muchas veces, de llegar a la selección mexicana, de estar en la selección mexicana. O sea, si tuvieran muchos la mentalidad que hoy tú tienes, seguramente le podría ir mejor a la selección nacional. ¿Cómo no perder esa emoción? Es parte de un medio, creo. O sea, toda la vida he sido así y tomar todo con alegría y siempre trabajando y sonriendo. O sea, no voy a estar trabajando y triste. Guame, si estás así ahora, ¿cómo estuviste en el momento que te notificó Jaime Lozano que ibas a jugar? ¿Qué sentiste y qué te pasó por la cabeza? Eh, pues se me salió del corazón así bien gancho. Un montón y luego lo marqué a mi señora, a mi mamá, y pues todos, luego se le cortaba la voz y ya empezamos el chico. ¿Tú lloraste? ¿Lloraste cuando te entraste que jugabas o hasta que hablaste con tu familia? No, ya que hablé con mi familia, sí, pero, pues sí, la emoción de ser un sueño desde chiquito y que se cumpliera. Vale la pena todos los esfuerzos, las fechas, el contacto, la instrucciones, esta parte, no por hoy, pero te sonriendo y salir con una alegría inmensa. Sí, 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 igualmente si no hubiera jugado ya la experiencia y pues siempre disfrutarla y todo, pero ahora que me te puedo poder... Pero las millas no hubieran sido iguales, ¿no? Con la ola llena, o sea, no, su nada, que no su nada. Sí, exacto, pero estaba muy feliz. ¿Qué te dijo tu papá? ¿Ya hablaste con él? No hablaba con él, pero igual cuando me dieron la noticia también estaba muy feliz, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Una última, el jugar en un estadio histórico con más de 60 mil gentes, ¿qué te hizo sentir? También mi padre nunca me había tocado, creo, y él se sentía viejito. Gracias, felicidades. Gracias, guame. ¿Cómo te gusta que te digas más guame o tatito? Porque veo que...